En sesión de consejo durante esta jornada del lunes 5 de abril, en la cual participó el alcalde subrogante de la comuna de Yanquihue, Pablo Flores, se aprobó un importante proyecto que beneficiará a los habitantes de la comuna. Es el denominado Plan Maestro de Aguas Lluvias. Sí, la verdad es que estamos muy contentos como yanquihuanos, agradecidos de los cores, agradecidos en particular de la Comisión de Hacienda, en que nos permite poder vislumbrar el tema del diagnóstico del Plan Maestro de Aguas Lluvias. Efectivamente es un camino a largo plazo, estamos hablando de 600 días, pero la verdad de las cosas es que es muy agradecido y dimos ya el punta de pie inicial para poder desarrollar este plan que tanto lo necesitamos los yanquihuanos. En tanto, el consejero regional Manuel Rivera felicitó al equipo de profesionales por el proyecto, el que señala dará una mejor calidad de vida a los habitantes de la comuna y que continúa creciendo. Como presidente de la Comisión Provincial Yanquihue, quiero felicitar al municipio de Yanquihue, al equipo profesional por presentar este Plan Maestro, creo que son muy importantes para darle una mejor calidad de vida a la gente. No se produzca esa inundación a futuro, son 238 millones de pesos que va a aportar el FNR y fue aprobado por todos los consejeros regionales, tanto Ricardo Cuches, Jaime Bram, Juan Cárcamo, Valentina y el señor Ortiz. Yo creo que es un buen proyecto de innovar y creo que Yanquihue se lo merece, cada día está creciendo más, así que únicamente es apoyar las cosas buenas que hay en proyectos que presenta cada comuna. Yanquihue hoy día presenta un gran proyecto y creo que esto sí tiene más o menos 600 días, se habla, o sea, dos años en los cuales va a estar listo este Plan Maestro de Agua y Yanquihue. Felicitaciones y nada más. Este proyecto tendrá una inversión de 238 millones de pesos, fondos que provienen del programa FNDR y una duración de ejecución de más de 600 días.